Bueno mi gente, una notición, porque como ven acá, ya salió oficialmente el nuevo juego de Moonton Estamos jugando al Tower Defense de Moonton Este juego que le traje hace un tiempito, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahora salió oficialmente en el Play Store, lo pueden descargar todos Es un juego de Tower Defense, no sé si saben bien de qué se trata este tipo de juego Bueno, es defender la base, ir colocando a los héroes estratégicamente para defender la base Y la verdad que está súper bien, acá nos ganamos una nueva heroína que se llama Camila Los gráficos están súper chulos, me sorprendió eso, que los gráficos están muy muy bien Y bueno, para el que lo quiera descargar se llama Watcher of Reims Y bueno, está en la Play Store, ahí está el nombre, ahí en el costadito como ven Vamos a ver cómo jugar a este juego Ya estoy un poquito avanzado, mejoramos nuestro héroe, nuestro mago Hay mago, hay combatiente, hay support, como ven esta Camila es un support Vamos a este siguiente nivel Vamos a empezar este nuevo nivel A iniciar, tenemos que seleccionar a Camila Que es el support Después tenemos el mago y tenemos al combatiente Y nos vamos ganando héroes O campeones, como se llaman acá Son muy distintos a Mobile Legends Si bien es de Moonton Son distintos, los héroes tienen un nombre distinto Y habilidades distintas Acá vamos a colocar, donde lo podemos colocar A ver, acá lo colocamos Mirando hacia allá Después tenemos que colocar al support Atrás, obviamente O en un costado Para que vaya curando al combatiente O tanque Ahí lo colocamos, mirando para este lado Y luego tenemos que poner al tirador O al mago Después nos vamos a ganar un tirador Me imagino A mi me gustan mucho los gráficos Y este tipo de juegos yo ya los jugaba Cuando jugaba a Warcraft 3 Había un juego de defender torres Y después en Android también Pero hace muchos años Como ven, me gusta traerle juegos nuevos al canal No solo Mobile Legends Que me encanta Mobile Legends Me encanta traerles videos de Mobile Legends Pero para no ser tan repetitivo Y como saben que mi canal es único También les traigo tecnología Y juegos nuevos Ahí ponemos al mago Y van las oleadas Puede ser también parecido A plantas versus zombies Si, también Es un juego parecido Por decir de alguna manera Está bueno Tenemos que defender nuestra base Y a medida que va pasando Vamos colocando a los héroes acá Está bueno No sé cómo va a recaudar Muntoon Si luego va a vender héroes En la tienda Me imagino que así O alguna skin O algo así Porque de alguna manera El juego se tiene que mantener Bueno, este brujo Tiene buen daño Lo matamos Y avanzamos de nivel Tenemos para mejorar Al combatiente Y nos ganamos Un tirador Que se llama Liam Los estelares ¿Qué dice? Está bueno Parece un Robocop Y un Alpha Está entre Alpha El héroe de Mobile Legends Y el Robocop Victory Tenemos para mejorar acá Nivel 2 El tanque O combatiente Nos ganamos gemas Y monedas Que después tenemos que ver En qué las cambiamos Si veo que tiene apoyo Este juego Lo he sigo trayendo Este juego Como el juego anterior Que traje Que es la continuación De Champion Legion O parecido Se mueva Les traigo Vamos a mejorar A este Que las monedas Nos sirve para esto O estas gemas No sé que son bien Y bueno nada Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse Y activen esa campanita Y cuéntenme A ver Qué contenido Les gusta Que les traiga En la cajita de comentarios